¿Estás yendo a clases de danza oriental y la vibración es una de las cosas que se te resiste? ¿Te sale la vibración pero no aguantas mucho? ¿Sientes que no la controlas? ¿No consigues matizarla? ¿Estás yendo a clases de danza oriental y luego cuando llegas a casa te gustaría practicar, seguir haciendo cositas y todo eso? Pero tampoco sabes muy bien cómo hacerlo, qué hacer, ni cómo, ni te vendría bien algo, una guía, digamos, para poder organizarte un poquito mejor en casa ¿Te gustaría coger tonicidad muscular? Vale, estas últimas semanas te he estado comentando que estábamos a punto de sacar un curso, ¿vale? Lo sacamos ya este martes 29 de noviembre, entonces está ya a punto a punto, ya estamos súper ilusionados Es una masterclass online de vibraciones para danza oriental, ¿vale? Entonces si estás en cualquiera de estos casos que te he expuesto al principio, creo que te resultará bastante útil, ¿vale? Entonces lo que hago es que en este vídeo te cuento un poquito de qué va y todo eso para que puedas saber un poquito mejor si te puede apetecer o no, ¿vale? Entonces tiene dos partes, una parte teórica y una parte práctica La parte teórica es cortita, te cuento unas cosillas sobre la vibración y cómo hacer algunas cosillas, unas cositas un poco, bueno, útiles, ¿vale? Y luego en la parte práctica vemos los tipos de vibraciones, todos los tipos distintos, ¿vale? Y vemos más de 30 combinaciones, ¿vale? Con vibración, entonces, bueno, pues mezclamos pasos, mezclamos esto con esto, con vibración, con tal cual Son cositas chulas que yo creo que te pueden gustar y te pueden ayudar un montón a enriquecer también tu baile Y a, pues, a lo mejor eso, meterle una cosita así chula que impresione, que cause una, digamos, que cause otra impresión, ¿no? Algo que tiene un poco la parte online, digamos Bueno, a mí me gusta en el sentido en que, bueno, estás diciendo a clases y eso Y sí que te puede ayudar mucho luego al llegar a casa Pero es verdad que mucha gente es un poco reacia en el sentido en que, bueno, se siente un poquito sola, ¿no? En plan, bueno, pues yo mirando a la persona que está en la pantalla, pero ya, ¿no? Entonces es verdad que está pensado un poco como complemento a las clases, ¿no? Y además hemos pensado para este curso y hemos añadido un servicio de coaching, ¿vale? Entonces, con el curso tienes derecho, digamos, a dos sesiones con nosotros a través de vídeos Y aprovechamos estas sesiones para corregirte, ponerte objetivos, ver un poquito tu caso particular Entonces este servicio de coaching es opcional, ¿vale? O sea, lo puedes coger con o sin, ¿vale? Y si, por ejemplo, lo coges sin esa opción y luego empiezas a trabajar en casa Y ves que te gustaría tener una mirada de una profesora que te esté corrigiendo, que te esté ayudando y tal Siempre puedes coger este servicio una vez empezado, ¿vale? Una vez empezado el curso Lo único tiene que, hay un mínimo de 10 plazas, ¿vale? Entonces mientras que hay en esas plazas no hay problema, ¿vale? Y aparte de eso, que sepas que el curso lo puedes hacer todo lo que quieras, como quieras, cuando quieras Durante todo un mes, ¿vale? De hecho, si lo coges antes del 9 de diciembre, lo disfrutas durante un mes y medio, ¿vale? Y bueno, si te apetece ver un poquito más como es, te dejamos aquí abajo la página donde puedes descargarte una de las combinaciones, ¿vale? Totalmente gratis, nos lo pides y te lo enviamos Y nada, si ves que te interesa, escríbenos Si conoces a alguien al que le interese, no dudes en pasarle la información, ¿vale? Y si te apetece regalárselo a alguien que sabes que le va a gustar por navidades, por su cumple Te hacemos una tarjeta regalito, ¿vale? O sea, que también existe esa opción Y ya sabes, nos vemos cada jueves aquí en Danza Safran Vamos a empezar por un ejercicio Entonces, te voy a poner un poquito de música Y luego, ¿verdad? Y tú, ¿vale? Que... ¡Mira!